Saludos a todos, soy Lorena Menjíbar y les doy la bienvenida nuevamente a Horizontes RNA, un espacio especialmente preparado para todos ustedes, donde vamos a hacer un recorrido muy interesante alrededor del mundo, a través de noticias que hablan de medio ambiente, salud, tecnología y muchos temas más. Vamos a compartir con ustedes los titulares de esta oportunidad. Hoy en Horizontes RNA vamos a hablar de cómo un café, una hingría está utilizando tecnología de robótica para la atención de sus clientes y también les vamos a comentar cuál es el último reto viral que estaría enviando al hospital a muchísimas personas en los Estados Unidos. Este día en Horizontes RNA. Y nuestra primera nota nos va a llevar al mundo interesante de la paleontología. Justamente en la Patagonia se ha descubierto un fósil de un especimen que ya cuenta con 140 millones de años de antigüedad. ¿Cuáles son sus características y qué descubrimientos pueden aportar a los científicos? Vamos a ver a continuación. Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronuspinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello. Tienen una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios. Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos. Y que muestran a un dinosaurio nuevo con características únicas en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante interesante. Bajadasaurus pronuspinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguelana Rivera, Voz de América. Y de la Patagonia viajamos hasta India, donde está cobrando mucha popularidad el consumo de leche de camello. Esto específicamente por sus características nutricionales, tiene bajos niveles de glucosa e incluso hay expertos que estaban mencionando puede ser consumida por diabéticos tipo 1 y 2. Más detalles en la siguiente nota. Durante siglos fueron conocidos como los majestuosos barcos del desierto, pero los avances tecnológicos han ido reduciendo paulatinamente la dependencia de los camellos. El tiempo de los nómadas como Rikesh, Raika y su familia, guiando caravanas de cientos de animales, está a punto de terminar. Teníamos unos 150 camellos, pero ahora no encuentro personal para cuidarlos. Ya no nos genera beneficios. Todo lo contrario, hay que invertir dinero en mantenerlos. Pero la salvación para Rakesh y su padre Lakshman podría venir inesperadamente de las ciudades, donde otra importante cualidad de los camellos está ganando cada vez más presencia en el mercado, su leche. Esta es más espesa y salada que la de vaca. De ahí que los camelleros se estén asociando con empresarios urbanos para producir una línea de nuevos productos que resalten los beneficios de esta leche para la salud. La leche de camello es estupenda para mantener los niveles de glucosa, resultando beneficiosa para los diabéticos del tipo 1 y 2. Y como la India es el país del mundo con más diabéticos, sería bueno usar acá esta leche. Sin embargo, convencer a los indios para que consuman leche de camello podría no ser fácil. Muchos acá consideran las vacas y sus productos como sagrados, pero Rakesh Raika y sus compañeros nómadas esperan poder así mantener a una flote estos barcos del desierto. Y ahora les vamos a contar la historia de un interesante calzado que es utilizado por una minoría étnica en Ucrania. Hay uno de los artesanos que está luchando por rescatar este tipo de expresión artística y cultural. Y los detalles de esta interesante historia vienen a continuación. El calzado tradicional de la minoría étnica Utsul de Ucrania está desapareciendo y uno de los últimos artesanos de la región de los Cárpatos lucha por seguir con el oficio en solitario. Los zapatos postoli, hechos de cuero suave y ricamente decorados, se usan tradicionalmente en bodas y festivales nacionales en esta región suroeste de Ucrania. Tomamos el cuero y cortamos la forma del calzado. Para cada tamaño, el cuero que se necesita se corta y se prepara. Y luego tenemos que remojarlo en agua tibia. El zapatero ucraniano trabaja en un pequeño taller que heredó de su padre. Allí realiza diferentes diseños. Los de hombres son más lisos y a los de mujeres les añade flores decorativas. Para hacer un par de zapatos necesita dos o tres días y este artesano asegura que ya ha hecho más de 5.000 pares de postoli para el agrado de muchos clientes que elogian la comodidad de la prenda y la satisfacción de seguir con la tradición. Esta es una tradición que se necesita en cada familia porque es como aprender el punto de cruz o el bordado. Se lo pasamos a nuestros descendientes y si te vistes con ropa tradicional ucraniana es deseable tener postoli. ¿Por qué no? Es interesante y hermoso. Los zapatos de hombre cuestan alrededor de 25 euros y los de mujeres 29 euros. Pero un reciente derrame cerebral sufrido por este artesano pone en peligro la producción de estos zapatos pues su hijo no planea seguir con el negocio de su padre a pesar de haber aprendido el oficio. Este calzado denominado como postoli también es utilizado según los expertos en épocas o en momentos fechas muy especiales de la cultura ucraniana. Muy interesante que todavía estén personas luchando por conservar este tipo de expresiones culturales. Ahora les vamos a mostrar unas imágenes que se han viralizado en redes sociales y que tiene que ver también con el paso del tiempo y de cómo pues un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, específicamente en Estados Unidos, realizó un experimento para observar de qué manera los gusanos se unen para comer más rápido, poniendo al alcance 10 mil lombrices, una pizza de 16 centímetros de diámetro que devoraron en tan solo dos horas. Según se aprecia en este video que les compartimos a continuación, pues ustedes están observando esta grabación de cómo este ejército de larvas de mosca están específicamente comiéndose una rodaja de naranja y una pizza. En la grabación que ustedes observan en estos momentos, podemos ver cómo este ejército de larvas de mosca soldado negra comen una rodaja de naranja y una pizza de tamaño mediano. Ellos experimentaron con grupos de entre 500 y 10 mil gusanos. De acuerdo con los investigadores, las lombrices de este animal suelen colaborar para hacer desaparecer los restos de alimentos, formando una fuente alrededor de la comida. Los expertos que aseguran que una larva solo puede comer en ráfagas de 5 minutos, utilizaron un método óptico llamado velocimetría de imagen de partículas para observar el flujo y el movimiento de los gusanos. Y con estas imágenes hacemos nuestra primera pausa comercial. No nos cambie. Cuando regresemos, le comentamos que estaría muy próximo a la realización del primer viaje al espacio de manera turística. ¡Gracias!